Como un sangre, como un sangre Esa es la persona que está cargando La licoría es porque Por eso vamos a atacar un corazón ¡Ey! Deja con esa brinda que yo soy la vida Se está querido, se está querido a la vida Deja con esa brinda que yo soy la cabeza ¡Vada a que novia, ese día seca! ¡See, ese carácter, nove a que sentó la solución! ¡Es la culpa que yo soy la culpa, yo soy la culpa, yo soy la culpa, yo soy la culpa, yo soy la gracia, no me lloro ¡Ave! ¡Es la que novia como ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!